Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, es así, ¿no? Se desarrolló en la mañana de hoy la audiencia número 69. Sí, hoy por excepción esta semana, generalmente son los jueves que tenemos audiencia, los días todos los jueves, o por lo menos la mayoría, y esta semana hubo un cambio, el tribunal lo puso hoy lunes y la semana que viene también va a ser el miércoles, y no el jueves, y ya después retomamos jueves, los días jueves de nuevo, el 19 y el 26. Pero sí, bueno, y estamos atravesando la etapa de lo que tiene que ver con las testimoniales, los testimonios de parte de la defensa, es decir, las personas que la defensa convocan para, bueno, para la defensa de los imputados, ¿no? De los genocidas que allí se están juzgando. Así es que ya no quedaría mucho de lo que tiene que ver con los testigos de la defensa, así que creemos que en algunas audiencias más esta etapa cerraría, y después estaríamos entrando en lo que tiene que ver con, bueno, hay un par de inspecciones oculares, tanto al batallón 181 como a donde funcionó el comando radioeléctrico, allí en Avenida Elena del 800, y después, bueno, las indagatorias, si alguno de los imputados quiere ampliar su declaración, que parece que así será, tienen intención varios de ampliar sus declaraciones, y después nos meteríamos de lleno lo que tiene que ver con los alegatos de la causa, que eso, bueno, como es una causa muy grande, con muchos imputados y con muchas víctimas, hay 38 imputados y hay más de 333 víctimas, bueno, también creemos que va a llevar un largo tiempo, ¿no? Claro, por eso se la denomina mega causa, por la cantidad de personas imputadas y la cantidad de víctimas. Concretamente, Alejandra, ¿qué le podemos decir a la audiencia respecto de qué se lo está acusando a estas 38 personas? Y decir que ahí en el camino se produjo esto de la impunidad biológica, ¿no? Porque hay muchos de los imputados que fallecieron. Sí, bueno, los delitos son los delitos que se vienen imputando desde el inicio de los juicios, ¿no? Son delitos de lesa humanidad, es decir, son los delitos más graves que se pueden cometer dentro de lo penal, ¿no? Son delitos de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones. Y en este juicio, como en los anteriores de ejército, también se juzga el robo de al menos dos niños. En este juicio se juzgó de una tercera niña que fue robada y entró en esta causa, así que ahora serían tres los niños y niñas que estamos buscando, que todavía no recuperaron su identidad. Así es que, bueno, todos esos delitos conforman lo que la justicia denomina de lesa humanidad, que son los delitos más graves que pueden existir, que se llaman justamente de lesa humanidad porque ofenden a toda la humanidad, ¿no? Y nosotros desde las querellas y desde la fiscalía siempre, bueno, pedimos que sean considerados en el marco de un genocidio, ¿no? No solo delitos de lesa humanidad, sino en el marco de un genocidio. Y lo que tienen de importante al ser de lesa humanidad, que obviamente no prescriben. Por eso, 47 años después, lo seguimos juzgando. Y como vos decías, bueno, con la impunidad biológica, ¿no? Estos sujetos han llegado, han llevado toda su vida, muchos de ellos impunen, llegan hoy a juicio, y bueno, justamente porque las causas no prescribieron. Pero, bueno, muchos de ellos fallecen antes de ser acusados, antes de ser juzgados. Y no solo ellos, por supuesto, como siempre decimos, también las víctimas, los familiares, los sobrevivientes. Cada vez tenemos menos sobrevivientes también porque están muy mayores. Así es que, bueno, la cosa se complejiza, por supuesto, cada vez más. Y el ritmo también que llevan estos juicios. Estos juicios no deberían tener una audiencia por semana con suerte, como están teniendo ahora, sino que tendría que ser mucho más ágil porque, bueno, justamente llevan 47 años de atraso, ¿no? Si esto no es prioridad, la verdad es que no sabemos qué puede ser prioridad para la justicia. Es así. Y el último jueves, en la audiencia de la semana pasada, ocurrió un hecho de violencia machista. Contanos qué fue lo que pasó, porque hubo expresiones, por supuesto, de repudio. Sí, bueno, lamentable. La verdad que no lo voy a repetir porque, bueno, es tan desagradable. Fue un exabrupto de uno de los imputados. Ni bien termina la audiencia, estábamos todos presentes y estaban todas las partes conectadas. Y dijo una barbaridad realmente muy, muy desagradable, considerando, además, que es un imputado que está acusado por delitos sexuales, ¿no? Y, bueno, hoy se hicieron todas... Eso pasó el jueves pasado al término de la audiencia. Si van a las... A las... A las... A los... Este... ¿Cómo es? A las grabaciones. A las transmisiones. Está subido en las grabaciones. Nosotros hicimos el recorte y lo pasamos por nuestras redes, pero está en las grabaciones de los canales de YouTube, tanto del Poder Judicial como de los otros canales que lo pasan. Está allí colgado y, bueno, y hoy se hicieron todas las presentaciones, sobre todo, bueno, la Fiscalía hizo una presentación muy importante de que se le aplique una sanción, una sanción pecuniaria, que hay artículos... Hay formas en la... En el Poder Judicial que tienen de sancionar este tipo de conductas, que no es la primera, si bien fue la más desagradable, la más para nosotros, la más tremenda, ¿no? De un desparpajo absoluto y de una falta de consideración y de desvergüenza total, no es la primera. Nosotros ya hemos tenido a uno de los... De las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, un imputado prendió el micrófono para decir al aire... Decirle surdito. Ese mismo imputado en algunos momentos le tuvieron que llamar la atención porque ponía la cámara en la entrepierna, se enfocaba la entrepierna. Una serie de cosas desagradables y otro día se afeitaba en cámara, mientras estábamos todos... Se afeitaban con una afeitadora eléctrica. Bueno, realmente, cosas que no tienen... Están en la comodidad de su casa, viendo los juicios desde una pantallita, con... Las mujeres les sirven los cafés, se ven lo cotidiano, ¿no? Y ni siquiera tienen el decoro de comportarse como deberían. Nosotros lo que creemos que esto... Bueno, los únicos que pueden poner freno a esto es el tribunal, obviamente, que es quien maneja el debate. Y bueno, y hasta el momento no lo está haciendo, ¿no? Más que decir algunas palabras, bueno, eso no se hace, pero bueno, con eso solo está visto que no alcanza. Hoy el fiscal dijo, siempre se apela a la buena fe, porque es así, se apela a la buena fe de las personas, que tengan buena conducta, pero bueno, está más que visto que no alcanza la buena fe. A nosotros, como integrantes de hijos y como organismo de derechos humanos, no nos llama la atención, porque que este sujeto que está imputado por delitos sexuales diga la barbaridad que dijo, no hace más que corroborar, bueno, su machismo, su misoginia y un montón de otras cuestiones, hasta su, este, un poco su consentimiento a la violación prácticamente, ¿no? Tal cual, porque fue de esa manera en la que se expresó, ¿no? No lo vamos a reiterar, aquellos que estén interesados pueden entrar a las grabaciones o a las publicaciones que ustedes han hecho también en redes sociales. Y aprovechamos esta oportunidad porque en el día de ayer, lamentablemente, tuvimos que escuchar de un candidato a presidente, Javier Milei, reivindicando prácticamente la dictadura cívico-militar que generó este tipo de situaciones que recién mencionabas, Alejandra. Te pido que, bueno, nos des tu impresión de lo ocurrido, de estas declaraciones, como integrante de la agrupación Hijos de María Blanca. Sí, bueno, también esto nosotros lo enmarcamos en este clima de época, que decimos, ¿no? Donde, bueno, un sujeto que va de candidato a presidente dice las barbaridades que dijo ayer, que ya no es negacionismo, es reivindicación de la dictadura, lisa y llanamente, y que sabemos que además lleva de vicepresidenta a alguien que también tiene una fuerte impronta que tiene que ver con esto, que viene de familia militar, que es hija y sobrina de genocida, y nieta, bueno, y está fuertemente ligada a todo lo que tiene que ver con este sector reivindicador de la dictadura. Así es que, bueno, nada, nosotros creemos que son barbaridades, que esperemos que se tengan su correlato en la sociedad, ¿no? A uno le cuesta entender que una sociedad que en el 2017 se volcó masivamente a la calle para que no soltaran a los genocidas, para que no se aplicara el 2x1, recordemos que no fue solo en Capital, fue en cada una de las ciudades del país, la gente se volcó masivamente a la calle diciendo nunca más, y bueno, más allá de que uno entiende otras cuestiones que tienen que ver con los enojos y con las cuestiones coyunturales, políticas que se pueden vivir y sociales, ¿no? Que por supuesto las entendemos y hasta las compartimos, porque creemos que estamos viviendo un momento muy complejo socialmente, pero bueno, creemos que estos límites no deberían cruzarse, porque bueno, hay un consenso social en cuanto al límite que se puso con lo ocurrido durante la dictadura genocida. Creo que eso, más allá de los discursos banales, bueno, quiero creer que la sociedad, más allá de sus enojos, va a elegir correctamente, ¿no? Porque bueno, sería muy triste y muy complejo, porque después esto sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde terminan estos discursos, ¿no? Discursos de odio, así empezó el genocidio de la dictadura, realmente estigmatizando con discursos de odio hacia determinada gente, esta gente lo único que habla es de exterminar, de aniquilar, de borrar, de la paz de la tierra, bueno, y ya pasó, y ya pasó, y hubo gente que creía que a ellos no les iba a tocar y les tocaron, entonces me parece que hay que prestar mucha atención, no se trata, no se puede banalizar esto, ¿no? De ninguna manera, abocamos a votar con memoria, a tener memoria y a decirle no a estos discursos y a estos candidatos que proponen, bueno, volvernos a lo peor, a lo peor que nos pudo haber pasado en la Argentina. Es así, Alejandra, muchas gracias por estos minutos y por supuesto que mantenemos el contacto para seguir la continuidad de estos juicios, Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes como siempre que están tan atentos y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias. Que tengas buenas noches, Alejandra.